Puni, 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 único y original El Rey de Chiquichá Esta canción va para todas las carichinas El Guayaquil, para ti mi amor Rocío Sí señor, vamos a ir Seguimos ahí Para mis producciones de Nueva York Víctor, Imanuel Y todos quienes volvamos Rocío Internacional Baile, mi voz Y esto dice Dime a dónde te has marchado Quiero aguantar canichina Tanto tiempo ando buscando Mi corazón está llamando Que sin ti no soy feliz Regresa pronto mi amor Este es el caño grande de los hermanos guaracas Para ti No te das cuenta guampita Porque no te he dicho nada Que en silencio estoy llorando Porque estás lejos de mí Por no verte tus ojitos Por falta de tu querer No te das cuenta guampita Que en silencio estoy llorando Que en silencio estoy llorando por ti ¿Dónde estás? Regresa nomás Regresa nomás Cuando tú ya no regreses Dime a ti Dime a dónde te has marchado Quiero aguantar canichina Tanto tiempo ando buscando Mi corazón está llamando Mi corazón está llamando Si es el caño grande de los hermanos guaracas Si es que en tuya no regreses Si es que te olvidas de mí No quiero verte llorando amar Esa Así Que bonito Y que bonito Nos vamos Único Y original